Bienvenidos a Lego Marvel Los Vengadores para desbloquear un agente de A y M Esos que salieron en la película de Iron Man, bueno en fin Tenemos que ir a Malibu y en la playa encontraremos un muro, una pared Vamos a tener que coger un personaje de los fuertes o de los grandes Así que en mi caso pues voy a coger este que viene a mano, le vamos a dar más uso ¿Por qué no me dejes cogerlo? Pues nada, cogeré otro ¿Será que estoy muy fuera? Podría haber cogido a Thor, no pasa nada, ahora sí me deja cogerlo, ¿no? Ahora sí Vamos a rompemos la pared, estos son muy sencillos, muy rápidos Vamos a introducirnos, está escondido aquí, ¿qué haces aquí escondido? Gente de A y M y lo compramos, no creo que cueste mucho tampoco Y aprovecho para invitaros a que entréis en el canal, suscribiros Vais a ver que no solamente subo días de Lego Siempre digo lo mismo Pero porque es lo que hay, es la publicidad del final del vídeo En fin, que... Eso, espero que os guste Nos vemos en un próximo Hasta luego chicos Y chicas